Píjate la máscara, pánzale la ropa Píjate la máscara, pánzale Píjate la máscara, píjate la máscara De Gisela Poné mi nuevo guacú, poné mi nuevo guacú ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué te voy a decir? De mi nuevo guacú ¿Por qué no fue más negraje? ¿Por qué no fue más negraje? ¿Por qué no fue más negraje? Píjate la máscara, pánzale la ropa ¿Por qué no fue más negraje? Píjate la máscara, pánzale la ropa Si te encontras en la ropa Los niños no fueron más negraje Y tu cabor de la cara Música 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 Música